¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche. Yo soy Nani. Bienvenidos a un nuevo video y seguimos aquí en Taxco. Este es nuestro último día visitando, conociendo y bueno pues para empezar el día una de las cosas que nos recomendaron después de las historias que hicimos es que probáramos la barbacoa de chivo y bueno pues ahorita seguimos aquí en el mercado y vamos a preguntar dónde está el área de barbacoa porque no sabemos pero nos recomendaron una que dijeron ahí es donde comemos los locales así que pues quiere decir que estamos. Así que pues nosotros vamos a caminar avanzar y ahorita nos vemos en el lugar. Bueno mis amigos ya nos encontramos aquí en la barbacoa de chucho guisado que fue una recomendación que nos hicieron ustedes en Instagram que nos vayan a probar la barbacoa de chivo y bueno pues aquí andamos, vamos a desayunar. Ya habíamos probado anteriormente la barbacoa de chivo en mixtla. En mixtla. Pero aquí nos dijeron si van a Taxco barbacoa de chivo en Taxco. Quiero suponer que entonces es de la vegeta barbacoa. Entonces yo digo que va a estar muy buena, ya la habíamos probado, nos gustó bastante así que pues vamos a probar aquí la de Taxco. Y bueno mis amigos ya nos trajeron aquí la barbacoa. Vean nada más que chulada. Se ve riquísimo. Muchas gracias. Gracias amigo. Bueno pues también ya nos trajeron nuestras bebidas. Entonces voy a hacer unas tomitas porque se me olvidaron. Y bueno amigos ahora sí vamos a probar con la barbacoa. Ya Dani ya se hizo su taquito. Y yo también, hasta con dos y también lo tenemos ahorita. Ya nada más. Dita, tú tú dale amor tú dale lo que yo me he preparado de mis taquitos y... No, ¿por qué le revisas que no te sirve? Sí quiero probar la carne directamente con el chilito. Aprovechito. Ya no está chacho. Y riquísimo. Definitivamente una muy buena recomendación que nos hicieron. Te voy a probar el consomé. De riquísimo. Fíjense que una de las cosas que nos gustó a la vez que probamos la barbacoa de chivo en Ixtla, fue precisamente que no tenía mucha grasa. Y es exactamente así. No tiene nada de grasa. El sabor está muy rico. Está muy rico. Me gusta mucho esta porque como dices es diferente a la de borrego y porque tiene menos grasa. Yo recuerdo que me dijeron en una ocasión que por ser chivo iba a ser más apestoso. Ah sí. Pero nada que ver. Nada, nada, nada que ver. La verdad está muy sabroso. Aprovechito y bueno, recomendaciones que nos hacen nuestros seguidores que tenemos que visitar aquí en Taxo y tenemos que comer. Pues muchas gracias por esta increíble recomendación. Aprovechito y ahorita nos vemos en el siguiente lado. Bueno mis amigos, quiero presentarles aquí a Don Chucho que está chamey chamey despachando. Tiene bastante gente, ¿no? Sí, ahorita es fin de semana, son los días que sabe la gente venir aquí a la barbacoa, aquí a Taxo. Sí, la verdad, muy sabrosa. Ahorita la acabamos de probar y está riquísima. Una pregunta, ¿por qué aquí lo tradicional es de chivo? Exactamente. Sí, ha sido siempre, todo el tiempo, la barbacoa de chivo ha sido la tradición. La tradición. El borreguito, pues no, no, también es sabroso, ¿no? Claro. Pero el chivito siempre es el que les ha gustado más aquí a la gente, el turismo. Órale, qué padre. La verdad es que sí está muy sabrosa. Si vienen a Taxo, vengan aquí a barbacoa, a barbacoa Chucho Guisado, ¿verdad? Chucho Guisado, servidor. ¿Ya cuántos años tienes aquí? Estamos aquí ya desde 1983, aquí estamos en servicio, atendiendo aquí a la clientela amablemente, esperándolas todos los días y preferencia en fin de semana, son los días que más se venden y aquí estamos a sus órdenes. Perfecto. ¿Todos los días de la semana están? Todos los días de la semana, de 9 a 5 de la tarde. 9 a 5 de la tarde, por si llegan entre semana y se les antoja una barbacoa, pues vengan para acá. Claro. ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Qué locales? Este, mi local es este, el área de la barbacoa es local 53, el cabrito de Taxo, servidor Chucho Guisado. Perfecto, pues ya saben amigos, para que vengan a probar una de las mejores barbacoas de aquí de Taxo, aquí con Don Chucho Guisado y delicioso. Qué amable, qué amable. Gracias. Y bueno mis amigos, ya acabamos de salir de la barbacoa, nos gastamos 275 con bebidas, nuestros consomés y la barbacoa. Pero la verdad quedan bien satisfechos. Sí, de verdad que sí. De hecho, no nos acabamos por completo. No. El consomé te lo sirven con mucha, mucha, mucha carne. Sí, yo escuché que tenían sencillo. Ajá. Entonces no sé si ese es el que no lleve carne, porque nosotros no vieron el que llevaba carne. El que llevaba carne. Ah, entonces ese está muy llenador. Bastante. Yo creo que con el consomé queda si lo quieres con carne, pero si no, de todos modos, lo recomendable es o que pidan la carne aparte, lo pidan sencillo o pidan el completo con carne y un taquito aparte, ¿no? Bueno, si es que no quedan satisfechos, pero sinceramente muy delicioso, muy sabrosa, muy de pasión. Y bueno, pues aquí ahorita seguimos en las calles que nos dicen que sábado, domingo y lunes de tianguis. O sea, en estas calles van a encontrar todos estos puestecitos que pues encuentran de todo, tal cual en un tianguis fruta, verdura, cinturones, no sé, lo que estén buscando van a poder encontrar aquí alrededor de las calles de, pues de estas calles del Paxto. Y bueno, pues ahora sí nosotros nos vamos al siguiente lugar, que pues es alrededor de Taxco, que igual lo recomendaron bastante, solo que la cosa es cómo vamos a llegar. No lo sabemos, ahorita preguntamos y preguntando se llega a Roma, ¿no? Es lo que dicen. Sí. Así que ahorita nos vemos. De Taxco nos fuimos a las grutas de Cacahuamilpa. Hay tres opciones. Una es irte en taxi que te cobra aproximadamente 300 pesos. La otra es irse en una combi que sale a un lado de la terminal de autobuses y cobra 45 pesos por persona. Y la otra opción es irse en autobús, que este sale de Taxco a Toluca, pero puede hacer una parada en las grutas de Cacahuamilpa. Hemos llegado a las grutas de Cacahuamilpa. Fue súper rápido, ¿eh? Bueno, más o menos, como una hora, ¿no? Sí, más o menos. Nos aventamos más o menos de camino de Taxco para acá, pues de las formas que ya les expliqué cómo es que se llega. Y, bueno, pues ya estando aquí, empiezan los recorridos a partir de las 10 de la mañana, nos comentan, hasta las 5 de la tarde. Y van así cada hora. El ingreso únicamente a las grutas es de 100 pesos, pero hay paquetes completos para que puedan ir al rapel, puedan ir a nadar. Todo eso desde los 200 pesos hasta los 350 pesos. Hay muchos paquetes. Ahora sí que el que ustedes decidan dependerá de ustedes, ¿no? Pero también, pues, vénganse temprano. Porque también es eso, ¿no? Ahorita, pues nosotros llegamos un poquito tarde. Vamos a agarrar el de las 3 de la tarde y, bueno, pues ya se nos pasó un poquito el tiempo. Pero únicamente el día de hoy vamos a ir a la ruta de las grutas, que he visto fotos y se ven increíbles. Pero, pues mientras vamos a chacharear, vamos a ver qué nos encontramos por acá y a ver qué nos llevamos. Sí. Para empezar, una de las curiosidades de las grutas de Cacahuamilpa es el significado de Cacahuamilpa. Que nos explicaron que náhuatl quiere decir en la cementera del cacahuate o lugar fértil para el cultivo del cacahuate. Una vez que entras te sorprende la profundidad y te quedas impresionado de ver este fenómeno natural que forman figuras gracias a las concreciones calizas que cuelgan del techo, que comúnmente se le llaman estalactitas. Y las solidificaciones que ascienden del piso se les llaman estalagmitas. Las grutas se dividen en 19 salones y cada salón está iluminado donde recibe el nombre de acuerdo a la forma de sus rocas. Como el salón del beso o de los enamorados, de la mujer dormida, trompa de elefante, los tronos, de las palmeras, entre otros. También nos comentaron durante el recorrido que las grutas han servido de set cinematográfico. Pues han grabado películas como Macario, Las aventuras de Juliáncito, Aventura al centro de la tierra y bueno, entre muchas otras. Así como también cada año se han realizado presentaciones musicales durante las jornadas alarconianas y la Feria de la Plata. Se han presentado artistas como André Bocelli, Miguel Bosé, la Orquesta Filarmónica de Acapulco y bueno, muchos otros. Por último, nos compartieron una leyenda que cuentan en las grutas y se dice que un posible investigador entró a la gruta en compañía de su perro. Se desconoce las causas de su muerte, pero se sabe que el perrito salía a pedir ayuda y regresaba a la gruta hasta que años después fue encontrado muerto a un costado de su dueño. Sus cuerpos reposan ahora bajo un montículo de piedras y ese es uno de los grandes ejemplos del mejor amigo del hombre. Finalmente puedo mencionar que estar ahí es una experiencia increíble y fascinante al ver estas formaciones y además de escuchar las historias o las leyendas que cuentan en este recorrido. Pero al final la mejor experiencia la van a crear ustedes con su imaginación. Así que amigos, no se pierdan de este recorrido y bueno, una parada que definitivamente es obligatoria. Y bueno amigos, ya hemos salido de la gruta. ¿Qué te pareció? Muy increíble, de verdad, todas las formaciones que se hacen, ¿no? Las grutas de por sí es un espectáculo natural increíble y luego que pues tiene miles y millones de años para formarse. Nos estaban comentando que cada estalagnita crece en alrededor de un centímetro cada cinco años. O sea, imagínense cuántos años debió de pasar para formarse estas grutas. Es impresionante. Y digo, aunque la guía fue un poquito más como que entre cómica y platicando cómo se ve, en qué tipos de formas, la verdad es que estuvo entretenida. Las guías la pueden hacer ya sea en grupo como nosotros fuimos o la otra manera también de hacerla pues es pagar a un guía personal que creo que tiene un costo de 450 pesos. Pero bueno, pues eso ya dependerá de ustedes, de lo que quieran. Nosotros mientras vamos de regreso, esperando no se nos vaya nuestra combi, si no pues ya les decimos cuánto nos cobró un taxi de regreso. Pero bueno mis amigos, ahorita vamos de salir aquí de las grutas de Chacahuamilpa y nos vemos en el siguiente lugar. Y bueno amigos, este ya es otro día. La verdad el día de ayer terminamos súper cansados. Por eso les decíamos allá de que deben de ir con un poquito de condición porque pues nos dicen que son prácticamente dos kilómetros caminando hacia adentro, luego otros dos de regreso y sí es algo pesado. De hecho vimos dos niños, uno a la mitad del camino sí se venció, él ya estaba cansado, niño como de unos cuatro años más o menos. Y una niñita igual como de unos tres años, ella sí aguantó el regreso pero a la mitad, ya de ahí igual muy cansado. O sea que si van con niños también tengan previsto eso, ¿no? Sí, que no tengan en cuenta. Y bueno pues el día de hoy vamos a desayunar. Nos recomendaron también justo el restaurante del hotel que se llama Hacienda. Y pues yo me pedí un aporreadillo guerrerense que dije pues hay que probar algo de guerrero, algo que no he probado, que prácticamente es huevo con cecina y salsa. Y otra de las cosas que no recomendaron pues fueron los chilaquiles. Que de hecho Dani es fan de los chilaquiles. Casi siempre a donde vamos, ¿verdad? Sí, creo que sí, casi siempre es lo que pido, ¿no? Chilaquiles. Chilaquiles. No sé por qué. Como desayuno digo, la verdad a mí también luego se me antoja. Y digo pues vamos a pedir algo diferente para que se vea pues diferente y conozcamos un poquito más, ¿no? Ya aquí pues tienen paquetes de desayuno. Nosotros pedimos a la carta, pedimos todo separado, cafecito, jugo, fruta y nuestro platillo fuerte. Pero para adelante aprovechitamos. Vamos a probarlo. Aquí nos trajeron tortilla. Una tortilla mezcladita de maíz azul, maíz blanco. Fíjate que si no lo habías mezclado. Esto a mí me tocó en Oaxaca. Pero ¿sabes por qué la hacen así a veces? Me estaba comentando la chef. Normalmente la gente le gusta mucho la tortilla de maíz azul y se acaba más rápido. Entonces lo que hacen es mezclar para que también no se lleven tortilla amarilla o tortilla blanca en este caso. Y se puedan acabar las dos masas y no luego se echan a perder. Aquí no sé, yo creo que es un toque de recabrante. No sé si sea esa la razón, pero se ven muy bonitas. Como les dije, yo nunca había probado el acorreadillo berguense. Está muy sabroso. También está bueno. Por su expresión me imaginé. Y porque voy a seguir comiendo. Así que con permiso. Otra cosa de las que le quería comentar. Aquí en el restaurante Hacienda es donde van a poder encontrar el mole rosa. Muchos me preguntaban, o más bien hicieron algunos comentarios de qué onda con el mole rosa. Creo que en la estancia que hemos estado aquí, solamente hay dos lugares donde he visto que lo venden. Que uno es aquí y otro es en una cocina por el mercado. Yo lo había probado en el Festival de las Enchiladas. Ah, sí, sí. Está rico, pero se me hizo un poquito dulce. Se me hizo más como una crema frutal, una crema muy dulce. Como para hacer mole. No sé, digo, probablemente ya en comida sepa diferente. Pero bueno, en otra ocasión lo vamos a probar. Pero digo, para aquellos que quieran o estén interesados en probar el mole rosa. Pues aquí lo van a poder probar en el restaurante Hacienda. Y bueno, pues mientras nosotros seguimos con esto. Muy rico, muy bonito. Ya al final les decimos de cuánto nos salió este desayuno. Así que aprovechito y ahorita nos vemos en el siguiente lado. Sabemos que Taxco es famoso por la producción de joyas de plata. Sin embargo, este pueblo mágico ofrece mucho más. Desde gastronomía local y típica de la región. Que puedes encontrar en el mercado sus restaurantes y sus atracciones turísticas. Como las pozas azules, sus museos, mil cascadas, el mirador del Cristo de Taxco. Las grutas de Cacahuamilpa, la mina prehispánica de Taxco, el teleférico. Entre muchas otras. También hay otras actividades que se pueden realizar aquí en Taxco. Como caminar por el centro, recorrer sus calles empedradas. O subir a una terraza en la noche para disfrutar de este maravilloso pueblo mágico. Sin duda, estas experiencias son las que en cualquier pueblo mágico tienes que hacer sí o sí. Y bueno, Taxco te va a enamorar definitivamente con sus calles, su gente y sobre todo su comida. Y bueno mis amigos, ya estamos en el siguiente lugar. Que es donde tenemos una de las mejores, si no es que la mejor vista de Taxco. El teleférico ya no pudimos ir porque estaba cerrado. Nos comentan que está en mantenimiento. Y bueno pues nosotros venimos al Cristo que justo está de este lado. Vean nada más el Cristo de Cantera Rosa. Y bueno algo que no les comentamos. El restaurante fueron 380. 380 de lo que nos gastamos el desayuno pidiendo a la carta. Había un paquete de desayuno pero nos íbamos a gastar exactamente lo mismo. El lugar pues sí, los costos un poquito más elevados a los otros lugares que habíamos visitado. Pero también muy riquísimo. A mí los chilaquiles fue lo que me recomendaron y definitivamente de las mejores recomendaciones. Sí, a mí me encantó la verdad porque es un desayuno muy completo. Queda súper bien. O sea, no es así como de que ay me quedó un hueco. No, la verdad quedamos muy bien. De hecho nos faltó un poquito para acabar los chilaquiles. En nuestro desayuno que fue café, jugo, fruta y los platillos fuertes. Y un cachito de pan. Ay un pan, sí es cierto. Y pedimos todavía pan de muerto. Pero bueno, fueron esos dos costos. 380 pesos por los dos. Muy sabrosa la comida del restaurante La Hacienda. Bueno, ahorita que nos encontramos en El Cristo. Que fue un lugar que nos recomendaron tanto locales como en comentarios. Fue de las cosas que nos dijeron. Tienen que subir, tienen que ir. Y ahora entiendo por qué. De aquí yo había subido el dron. Y yo dije, no manches, se ve precioso el pueblo. Pero nada, nada comparado con estar tú aquí y verlo tú mismo. Sí, porque puedes apreciar realmente todo Taxco, ¿no? Vean nada más cómo se ve aquí de este lado. O sea, sinceramente igual, súper recomendado. El taxi nos cobró 60 pesos. Fue lo que nos dijeron igual. Que nos iban a cobrar entre 50 y 60 pesos. Que más no pagáramos. También eso nos advirtieron. Y es otra de las cosas que me ha gustado también. La gente. La gente muy amable, muy atenta. Te dan sugerencias. Que a dónde puedes ir. Que tienen muchos atractivos realmente, ¿no? Porque nos estaban diciendo que no nada más es así como que. Ah, pues ya el centro. Y ya de al centro nos salimos. Pero igual, ¿no? Claro, si ustedes quieren estar nada más en el centro. Hay muchas cosas por hacer ahí. Bastante. Pero todo lo demás, ¿no? Que son los atractivos. Y es así como, wow. Súper recomendaciones que dan. Y sé que nos faltó muchos lugares por visitar. Yo en lo personal les recomiendo que sí se vengan por lo menos una semana. Si es que quieren como visitar varios lugares. Si no es que hasta un poquito más. Pero yo creo que con una semana es suficiente para ir a varios lugares. Porque nos faltó ir a Mil Cascadas. Nos faltó ir a Posas Azules. También nos estaba comentando el taxista. Aquí a 15 minutos, como rumbo a la montaña, todavía hay una cascada muy bonita. Casi de 180 metros de caída. Bueno, por ahí, arriba de 100 metros que estaba por ahí. Y de verdad, me quedé con ganas. Lástima que ahorita pues ya nos tenemos que ir. Ya tenemos cortos de tiempo. Exactamente. Igual, museos, como dices. Hay como 3, 4 museos que igual nos recomiendan mucho. Tanto lugareños, igual lo repito como ustedes en sus comentarios. Y no me queda otra cosa más que decir muchas gracias por todas sus recomendaciones. Y bueno, espero que a ustedes les haya gustado toda esta serie de videos. Que les pueda servir un poquito de guía. Parte de lo que nosotros conocimos. Parte de lo que nosotros hicimos. Y bueno, pues que queden fascinados como nosotros. Y si tienen la oportunidad de venir a Taxco, vengan. Sí o sí, vengan. Digo, ya de la Ciudad de México, pues ya les comentamos en el primer video. Desde donde salimos, de la Terminal del Sur. Y creo que también si vienen por el lado de Toluca. También en Toluca salen para acá. Y bueno, también si quieren darse su escapada a Acapulco. Creo que son como 3 horas, 3 horas y media todavía de aquí. Y bueno, pues ya, muchas, muchas cosas que hacer. Me quedo muy corto mencionando todas las cosas que podemos hacer cerca de Taxco. Pero bueno, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente lugar. Recuerden, suscríbanse, comenten, compartan. Nos ayudan bastante compartiendo. Les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente lugar. Hasta pronto. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.